Bueno, y cuéntenos, ¿qué sabe usted cómo fueron las elecciones ayer? Tenemos resúmenes, tenemos videos, tenemos fotos con los centros de votación prácticamente vacíos. Pero una cosa es el centro de votación y otra es la urna, porque esa es Marmatic la llena. Cuéntenos, ¿qué pasó en Caracas ayer? En Venezuela entera, perdón. Bueno, una contundente manifestación de protesta, porque la abstención se convirtió en una herramienta cívica. No se trata de negar la democracia al no ejercer el sufragio, sino más bien de resguardar una democracia que está siendo desdibujada por un régimen que monta fraudes electorales. Lo que ocurrió ayer se corresponde con lo que ya se sabe dentro y fuera de Venezuela, que el régimen de Maduro tiene un repudio que supera claramente el 85%. Ayer hablaron las imágenes, las fotografías, los videos que se transmitieron gracias a la magia de las redes sociales, esos centros vacíos por más esfuerzo que hacía el régimen de obligar a la gente, incluso de amenazarla, sin dejarlas, dejándolas sin comida, como dijo Josavo Cabello. Pero lo que ocurre es que en Venezuela, la última investigación de ENCOVI, una institución en la que están asociadas las universidades más prestigiosas de Venezuela, dan un relato de que el 90% de la población mínimo está en condiciones de pobreza. Por lo tanto, estamos hablando de gente que no tiene acceso a los servicios de alimentos. De allí que igual la gente sabía que si votaba o no votaba en ese fraude, iba a seguir sin comida, porque la solución no es prestarse a un fraude, sino seguir luchando para que se dé el cese de la obstrucción. Bueno, Antonio, y entonces terminaron los escrutinios y ¿qué dicen los escrutinios? Porque claro, ganó Maduro, ese ganó, póngalo entre comillas, no nos lo tiene que decir, pero los resultados que han dado a conocer, ¿qué muestran? ¿Qué porcentaje del Congreso, de la Asamblea queda ahora en manos de Maduro? Es que anoche no hablaron las urnas electorales como ocurre en una democracia normal. Ya ese era un fraude cantado y el que estaba hablando era Maduro, que dobló prácticamente el número de diputados que integra en la Asamblea Nacional y se está adjudicando más de 200 parlamentarios, la información que tengo de último momento. Pero eso no es nuevo. Recuerde que hubo el fraude también de la constituyente del 30 de julio del año 2017 y los propios técnicos de Marmati, el señor Mujica desde Londres, la mañana del 31 de julio, tuvo que reconocer que el día anterior, o sea, el 30 de julio, se habían trucado más de un millón de votos. O sea, que esto de los fraudes no es nuevo, como también reiteraron en la puesta en escena del fraude el 20 de mayo del año 2018, cuando Maduro intentó reelegirse, y ese fraude dio lugar a que hoy cerca de 60 gobiernos del mundo libre repudien o reputan a Maduro como ilegítimo. Por lo tanto, que Maduro se adjudique las dos terceras partes o 200 diputados, eso no es nuevo porque ya se adjudicó prácticamente la totalidad de los miembros de la hírita constituyente. Y si eso no les era suficiente, montaron una asamblea paralela a la legítima con los diputados alacraneados, el diputado Parra, por ejemplo, que se prestó para ese circo, para esa comparsa, conforme a la cual habían supuestamente unos diputados disidentes de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Bueno, entonces, ¿pero Juan Guaidó queda por fuera de la Asamblea? No, es que la Asamblea Nacional sigue siendo la legítima. Una asamblea legítima porque al no haber un proceso electoral transparente y legal, por supuesto que se aplica el principio constitucional de la continuidad, ayer todo el mundo veía que había más gente en las colas de las gasolineras, a ver si conseguí un poquito de gasolina, que en los centros de votación. Y como ustedes lo comentaban antes de presentar esta conversación conmigo, los observadores eran los miembros de la pandilla. Allí faltó Fede Santrich e Iván Márquez, o el canciller de la FARC, o que el Chapo Musman se hubiese escapado de la cárcel en Estados Unidos, también hubiese actuado como observador en ese circo electoral que montó Maduro. Los militares, en la información que tengo, la tropa se negó a ir a votar, asumiendo todos los riesgos. Eso es un dato muy importante. Las grabaciones que hay del gobernador de Yaracuy, el señor León Heredia, un militar retirado que funge como gobernador de Yaracuy, de alcaldes, como el alcalde de una población de Venezuela conocida como Carrizal, haciendo confesiones de que había sido un fracaso el proceso electoral, y dando instrucciones desesperadamente para que obligaran a los militantes del PSU y a los funcionarios públicos a cubrir a los centros de votación. Por lo tanto, lo que ocurrió ayer es la confirmación del rechazo que tiene el pueblo de Venezuela, y que allá en Venezuela no habrá ninguna elección libre, no se puede hablar de elección libre, ni para presidenciales, ni para parlamentarias, mientras no se produzca el cese de la usurpación. Porque con Maduro ejerciendo el poder, o con la narcotiranía controlando el poder electoral, siempre van a trucar el resultado, siempre van a hacer fraudes, nunca habrá posibilidad de hacer auditoría, nunca habrá posibilidad de ejercer el voto libremente, y cuando el ciudadano decente, el ciudadano de espíritu democrático, acuda a un proceso electoral, si es la narcotiranía la que administra los recursos de administración, de votación, de escrutinio, siempre se va a producir un fraude. Eso es así, eso es así, todos sabemos que eso es una farsa, que nada de eso es auténtico, que nada es legítimo. Pero ¿han dado cifras, Antón? ¿Se han atrevido a decir cuántos fueron los votantes totales, y cuántas curules obtiene el gobierno de Maduro? Sí, ellos han dado algunas cifras, según las cuales votó casi el 70% de la cifra que da el régimen, pero bien sabemos que eso es absolutamente falso. Imagínese usted, doctor Londoño, cuando ellos se atreven a decir que ellos sacaron, el PSU sacó el 67,6% de los votos emitidos, o sea, unos 3.558.000 ciudadanos que supuestamente votaron a favor del PSU, es porque le están inflando un buen porcentaje. Ellos mismos reconocen que la participación fue realmente insignificante, y le están adjudicando a los grupos que se prestaron para avalar esta farsa, cerca de 945.000 votos, o sea, prácticamente algo que no tiene mayor relevancia. Y vuelven a este supuesto parlamento los mismos jefes políticos de la narcotiranía, como Diosdado Cabello, Cilia Flores, Mario Silva, unos personajes que no tienen, eso está más que demostrado ningún talante democrático, sino que son esas piezas que usa la narcotiranía para mantener el proceso de usurpación de los poderes públicos. Ahí no hay miramiento, ahí no se respeta ningún tipo de institución, por lo tanto Venezuela no sobrevive ninguna institución legítima, salvo la que preside actualmente Guaidó, que va a proseguir con su labor con base al principio de continuidad constitucional. Bueno, la realidad de Venezuela es esa, Maduro la pinta con los colores que la quiera pintar, pero lo que veíamos ayer, como lo vimos en las elecciones pasadas, era la orfandad, el desierto, la ausencia de gente en los centros de votación. ¿Cómo le aparecen los votantes? Bueno, para eso están las máquinas, y para eso está Smartmatic, y para eso está la farsa. Ya Doña Tibisay Lucena no está ahí, ¿no es cierto? ¿Ya quien hace tal vez es otra persona? Sí, sí, está otra persona. Ellos ya cambiaron los nombres del Consejo Nacional Electoral, ahora está una señora de nombre, Indira Alfonso, que ya venía formando parte de esa casa del truco, porque el Consejo Nacional Electoral no es un poder electoral, sino una casa de los trucos, donde se arman todas estas irregularidades. De allí que todos los boletines que han venido dando son boletines aderezados, edulcorados, y por supuesto no han podido tapar el monumental gesto de protesta de los venezolanos, y por eso se atreven a decir que votó el 31 o el 29% de los ciudadanos, lo cual es absolutamente falso. Pero en todo caso reconocen de antemano en los boletines que dan que hubo una abstención cercana al 70%, es lo que dice el régimen. A eso sumen entonces lo que está en los boletines de la verdad, que son esos boletines que se fueron entregando de manera consecutiva el día de ayer, cuando veíamos que pasaba el mediodía, pasaba la tarde, llegaba la noche, y los centros de votación estaban absolutamente desolados, porque la gente no acudió, aún con la amenaza de Diosdado Cabello, de quitarles la comida si no votaban, o aún con las instrucciones que les daban a los soldados, a miembros de la tropa de la Fuerza Armada Nacional, de obligarlos a votar, como obligaron a policías, a funcionarios de alcaldías, gobernaciones, ministerios, lo que hubo fue una gran presión, incluso gente que forma parte de esas nóminas se abstuvo, lo cual es realmente un mérito que habla bien de la moral y del coraje de los venezolanos. Bueno, don Antonio, cuéntame, ¿es verdad que van 10 buques petroleros de Irán con destino a Venezuela con más gasolina? Bueno, eso no es nuevo, eso es una noticia que viene corriendo hace tiempo, recuerde que los últimos chorritos de gasolina que ha podido distribuir Maduro en Venezuela después que quebró a PDVSA y que arrasó con la refinería entre las cuales estaba la segunda más importante del mundo, que era la refinería de Amuay en el estado Falcón, han dependido de los buques que manda Irán. Pero esa gasolina no alcanza sino para la mitad que se la mandan a Cuba, porque Venezuela sigue siendo la bastita lechera de lo que queda de los hermanos Castro allá en La Habana, otra la usan para las unidades de la Fuerza Armada, de los cuerpos policiales, del funcionariado, y luego someten a la gente a ese martirio de tener que hacer colas de 36, 45 hasta 50 horas continuas para conseguir un poquito de gasolina. Ahora, lo que sí es más peligroso es la instalación de bases misilísticas que está haciendo Irán, y por eso tiene que escuchar esta campana el pueblo de Colombia, el pueblo de Brasil, los Estados Unidos, porque Irán quiere convertir, como lo hemos hablado con usted en otras ocasiones, a Venezuela en un tinglado desde el cual se puedan desarrollar ataques misilísticos con cohetes de corto y largo alcance. Esto lo infiero de las propias revelaciones que hizo el presidente de Colombia, Iván Duque, y de las informaciones que manejo de organismos de inteligencia de los Estados Unidos, que han revisado los expedientes en los cuales consta cómo ha ido avanzando el equipamiento militar, no sólo de Rusia, sino también de Irán, que quieren hacer de Venezuela, repito, una base para provocar a otros gobiernos, especialmente a los Estados Unidos. Antonio Ledesma, un abrazo muy estrecho. Colombia ya desconoció el significado de esas elecciones, lo mismo hizo Brasil, y vamos a ver quién en el mundo se atreve a decir que eso fue legítimo, y que de verdad el pueblo venezolano acudió con el 70% del electorado a votar, con todas las contraevidencias, y como ya estamos en el mundo del Internet, es mucho más difícil mentir, es casi imposible mentir.